Muy buenas tardes amigos y lectores de ProvecioHoy.com, estamos aquí de visita en el Templo Jehová Nisi, aquí en Provecio y Catam y estamos con algunos de los integrantes del grupo que lleva el mismo nombre, Jehová Nisi, que el próximo día 26 de noviembre a partir de las 8 de la noche van a ofrecer un concierto cristiano, se denomina aquí según el cartel que estamos viendo y que aquí lo pueden ver, aquí al centro de la imagen, Los Justos Se Alegran, que se realizará en el Parque de la Paz el próximo 26 de noviembre. Aquí estamos, pues para que los conozcan, preséntense y que nos digan igual su participación en el concierto. Pues yo soy Andrés Casanova, mi participación en el concierto va a ser en la danza. Hola, pues yo soy Luisa Mamagaño y igual voy a participar en la danza y tengo una participación en el canto igual. Hola, pues yo soy Luis Ángel Gutiérrez y yo participo en lo que es la batería, subbaterista y en este caso participo en lo que es la música junto con ellos. Yo soy Ángel Casanova y mi participación es en la voz y la guitarra. Yo soy Roberto Rosas y mi participación está en lo que es el teclado. También hay otros integrantes que no están aquí, coméntanos también sus nombres y sus apellidos. Ok, también contamos con lo que es Berenice Roa, que nos acompaña con la voz, que también es Najavi Medina, también ellos son nuestros la vocalistas y también se encuentran… Están Betty Argades y Eden Peraza, ellos nos acompañan igual en la danza, son panderistas. Panderistas, muy bien. Pues ellos mismos nos van a comentar un poquito de los detalles de este evento. Primero que nada, pues queremos aprovechar esta oportunidad para invitar a todas las personas, tanto del Puerto de Progreso, tanto de las personas que no son cristianas y las personas que son cristianas, pues a este primer evento que se nos ha dado la oportunidad de hacer. Y pues queremos, antes que nada, pues dar algo diferente. Lo que nosotros queremos dar es algo que realmente tenga un mensaje positivo, pues a pesar de que hemos visto que aquí en Progreso han pasado muchas cosas, muchas cosas negativas y a pesar de todo eso, pues nosotros queremos darle alegría al Puerto de Progreso. Ok, y ustedes lo van a dar a conocer a través de la música, ¿no? Sí, claro. Más que nada, dar a conocer una música diferente a la que normalmente se escucha. A mucha gente, pues yo creo que a todo el mundo le agrada la música, ¿verdad? Entonces, pues algo que nosotros queremos dar al Puerto de Progreso igual, además de un momento especial, un momento de alegría, un momento de gozo. Que realmente se van pasando un momento en el cual ellos puedan ver la música y ver a Dios a través de la música, ¿no? Ok, ¿y es primera vez que realizan este concierto en Progreso? Sí, es la primera vez que realizamos un evento de esta magnitud. Pero anteriormente hemos estado haciendo eventos en pequeños parques, ¿no? Más chiquitos. Es como a manera de fogueo, ¿no? Ah, exacto. Y este es su primer evento grande que realiza, ¿no? Que nos comenten un poquito de las actividades de la iglesia también que vienen realizando aquí en Geovane. Sí, pues como bien dicho mi compañero Ángel, nosotros los sábados que realizamos son servicios de jóvenes. Y lo que es el domingo realizamos lo que son el servicio general, que es en toda la gente, ¿no? Y los martes realizamos células aquí en la congregación, que es donde compartimos que son versículos y enseñanza y revelación que Dios nos da aquí en la iglesia. Bueno, nosotros queremos presentar lo que es el día de concierto. Como bien dice el título, Los Justos Se Alegran. Una de las canciones se titula Los Justos Se Alegran, que es llevar al pueblo a tener esa alegría. Porque como también han comentado mi compañero Ángel, pues siempre vivimos momentos que nos entristecen. Entonces queremos llevar esa alegría al pueblo otra vez. Que sientan otra vez ese gozo que nuestro Dios ha traído. Se pretende que esas dos horas invitemos a la ciudad de progreso, tanto los que son cristianos como los que no son cristianos, para pasar un rato de alegría. Entonces es solo música. En realidad entre canción y canción van a haber momentos en los que los que cantan van a compartir algo de sus vidas, algún testimonio. O principalmente algo con lo que quieran enseñar a la gente. Pero es algo muy pequeño. No es con la finalidad de predicar ni nada de eso. Simplemente es la música para enseñar que realmente nuestro Dios se manifiesta a través de la música. Y pues personalmente también se manifiesta a través de la danza. Entonces Dios nos ha enseñado que podemos hacer las cosas para Él de una manera especial. Así como nos dedicamos en otras cosas de la vida para nosotros mismos o para estar en casa o en la escuela. Así como podemos participar en eventos que son para el público y no precisamente son religiosos, por decirlo así. Pues también nosotros creemos que podemos presentar algo de buena manera y se puede decir excelente para Dios. Porque tenemos un Dios que nos ha enseñado que no está en contra de las artes, que no está en contra de la música. La mayoría de las canciones que vamos a tocar son alegras, se toman diferentes géneros. En tipo balada, en tipo rock, en tipo pop. Entonces no son canciones aburridas, ¿no? Lo que queremos demostrar es de que tenemos un Dios alegre. Y que a pesar de todas las situaciones por las que podamos pasar en nuestra vida, siempre debemos estar alegres. Muy bien, muy bien. Pues ya lo escucharon a todos los progeseños y gente de comunidades cercanas. La congregación cristiana Jehová Nisi les invita a todos ustedes al concierto Los Justos Se Alegran. Será en el Parque de la Paz este 26 de noviembre. Repetimos, todos están invitados a partir de las 8 de la noche. Concierto gratuito con el grupo Jehová Nisi. Nos seguimos viendo. Gracias.